Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué pasó? ¿Qué síntomas tuvo que ir al médico? Sí, claro, tuve que asistir a la clínica Mediláser, también estuve inicialmente en Corpo Médica, presenté un fuerte dolor de cabeza, fue el primer síntoma acompañado de vómito, ya posteriormente perdí el olfato, el gusto, escalofrío, fiebre, bueno Juan Pablo casi en su totalidad todos los síntomas que este virus proporciona. ¿Cómo fue ese afrontar el virus, los mensajes de la gente, qué significa ese acompañamiento de la familia? Bueno Juan Pablo, eso es bastante difícil, porque todos pensamos que no nos va a dar, todos nos cuidamos, creemos que con el alcohol y con lavarnos frecuentemente las manos, pues no nos va a dar, pero mentiras, el virus yo creería que está en el aire, está en el ambiente y pues desafortunadamente lo adquirí, no tengo conocimiento donde lo pude haber adquirido, pero pues estuve bastante mal, gracias a Dios tuve el apoyo todo el tiempo de mi familia, de mis compañeros de trabajo, de mis amigos y de muchísimos florencianos que se fueron enterando paulatinamente de este padecimiento de salud y pues me enviaron muchos saludos y que sea este el momento para agradecerles, agradecerles sus oraciones y su acompañamiento por medio de redes sociales y del whatsapp. También se han registrado otros casos en el consejo de Florencia, el presidente se encuentra en ese momento todavía recuperándose. Claro que sí, el presidente Giovanni Vázquez está pues con COVID también, en este momento él se encuentra en el hospital Marimaculada, está en cuidados intermedios y pues ha estado bastante delicado de salud, les hago una invitación a que nos regalen una oración por la pronta recuperación del presidente de la corporación. Algunos concejales también presentaron síntomas, pero pues no se realizaron la prueba, por ende no sabemos a ciencia cierta si era COVID o era algún otro tipo de virus. Y finalmente, ¿cuál es el mensaje para la comunidad teniendo en cuenta que es una realidad el COVID y que siguen aumentando los casos? Bueno, la invitación es una invitación sana y respetuosa para todos los florencianos que pues que están sintonizados con el ente regional, a que continúen con la cultura del autocuidado, el distanciamiento social, el uso permanente del tapabocas, el lavado de manos, se hace muy necesario en este momento, la pandemia no se ha acabado, la pandemia continúa y pues no sabemos por cuánto tiempo más. Entonces, es una invitación a que se cuiden, a que cuiden a sus seres queridos, a sus familiares, amigos y pues ojalá y Dios permita que Florencia no pueda tener una nueva ola de contagiados. Muchas gracias a la concejal Estefanía Núñez Perdomo, quien nos cuenta sobre esa experiencia que vivió durante el contagio de COVID-19. Cumplió con el aislamiento y ya se encuentra nuevamente cumpliendo con sus funciones en la Corporación Capitalina. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para la Interregional Noticias y Opinión. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para la Interregional Noticias y Opinión.